Mami, dime a ver, en este party está empezando, nada más falta a usted. No tengo mi trago en mano, dime qué lo que. Oh, nada más falta a usted, dime qué lo que. El día daba playa y arena, la vamos a pasar muy bien. Playa y arena, nos quedamos hasta el amanecer. Ella es blanquita, pero le gusta coger su sol pa' ponerse morena. Me encanta ese bikini que tiene puesto y como modela. Sonia, no hay tiempo pa' perder el tiempo. Mírame a la cara y ven que no miento. Gabriel. Dice. El día daba playa y arena, la vamos a pasar muy bien. Playa y arena, nos quedamos hasta el amanecer. Con ese cuerpo sirena, vamos a revolcarnos en la arena. Mami, ¿por qué tú estás tan buena? Que no te des pena cuando tú mueves esa cadera. Dale, menea, menea. Si lloro y ya no hay tiempo pa' perder el tiempo. Mírame a los ojos y ve que no miento. Y acá pa' playa y arena, la vamos a pasar muy bien. Playa y arena, nos quedamos hasta el amanecer. Mami, dime a ver. Playa y arena, nos quedamos hasta el amanecer. Mami, ya tengo mi trago en mano, dime que lo que. Playa y arena, la vamos a pasar muy bien. Playa y arena, nos quedamos hasta el amanecer. Playa y arena, nos quedamos hasta el amanecer.